La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria informó que nombraron a Michael Campbell como nuevo embajador del país en la República Popular China. Murillo expresó que el gobierno de China concedió el plácez a Campbell como embajador de Nicaragua en ese país. Luego las autoridades de la República Popular China han concedido, nos informan, el beneplácito para el compañero Michael Campbell como embajador. De acuerdo a la vicemandataria, el diplomático estará viajando en los próximos días a Pekín para presentar sus cartas credenciales y de estilo que lo acreditan como embajador. Que estará viajando además en los próximos días hacia Pekín para presentar sus cartas de estilo y sus cartas credenciales representándonos a todos allá en la República Popular de China ante su pueblo y su gobierno. Campbell actualmente se encontraba en el cargo de ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y con el Gran Caribe de Nicaragua. En paralelo también se desempeñaba como secretario de promoción de inversiones y exportaciones de la presidencia de la República sin goce de salario. Campbell es hijo de Francisco Campbell Hooker, embajador de Nicaragua en Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.